... ¿Vale? ¿Propuestas de enmiendas? Sí. ¿Lo vas a decir en conjunto o como tal? Sí, las voy a enumerar y... Pero la gente lo sabe, ¿no? Los concejales también, ¿no? Pero voy a enumerar las partidas que son y las que proponemos. Vale, va la propuesta de enmiendas para ver si entran o no. Hay que pasar. La sistemática es la siguiente. Oye, empezamos ya la sesión, ¿eh? Empezamos ya la sesión. La sistemática es la siguiente. Llevan una serie de propuestas. Llevan unas propuestas del PP. Vamos a pasarlas. O sea, las va a leer. Vamos a pasar. Así entran en el orden del pleno, en el orden del día del pleno. ¿Eh? A los presupuestos. Si se incorrupta. ¿Se acepta? ¿Se acepta incluirlas? Para votarlas. Para votarlas. ¿Se acepta? Para votarlas. ¿Incluirlas para votarlas? Para votarlas. ¿Para incluirlas en el presupuesto? Para eso. Sí, sí, para incluirlas en el punto, claro. Para incluirlas en el punto. ¿Las leo? Que son las que presentamos por escrito. Bueno, sí, cualquiera. Bueno, leelas en el breve, si es posible. Vale. Las enmiendas al presupuesto del 2013 que presenta el Partido Popular tienen una pequeña exposición de motivos que la voy a leer suacintamente. Dice que la difícil coyuntura social que atraviesa Buñol con cerca de 1.300 desempleados y el desmantelamiento del tejido industrial tradicional basado en el cemento y el papel y sus industrias auxiliares han convertido a Buñol en un solar industrial. En estos momentos, que se necesita un ayuntamiento con una economía saneada y potente para promover desde lo público políticas activas de empleo, nos encontramos ante una situación de deuda galopante del Ayuntamiento de Buñol con cerca de 12 millones de euros según balance de situación a 31 de diciembre del 2011 y un atasco brutal en la recaudación ejecutiva de 2.150.000 euros que estrangulan la economía local. Para el Partido Popular no es momento del reproche, sino del diálogo. Por eso hemos mantenido reuniones con los grupos municipales de Izquierda Unida y PSOE y asociaciones a las que se les ha dado traslado de nuestras propuestas para la confección de unos presupuestos reales que garanticen la prestación de los servicios públicos y que eviten el desmantelamiento del tejido asociativo del municipio. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Buñol propone para su aprobación las siguientes enmiendas al presupuesto 2013. Reducción de las retribuciones de alcalde y concejales en el Gobierno y en la oposición en un 15%. Segundo, reducción de la partida diversos jurídicos en 20.000 euros, pudiendo ser llevada la defensa en juicio por diputación de Valencia gratuitamente, la cual es gratuita para municipios de menos de 10.000 habitantes en materia administrativa, civil y laboral, dejando en la partida una provisión para el abono del coste de procuradores y, en su caso, de alguna materia no contemplada en el servicio que presta diputación. Tercero, que el servicio de alteraciones catastrales no se privatice y sea llevado directamente con personal propio del Ayuntamiento, a través de la oficina técnica municipal, con menor carga de trabajo por la disminución de la actividad urbanística. Cuarto, que el servicio de recaudación voluntaria sea efectuado con personal propio del Ayuntamiento, con un apoyo externo y no al contrario. Quinto, que el servicio ordinario de mantenimiento de jardines y limpieza viaria sea prestado con personal propio del Ayuntamiento, destinando una provisión en esta partida para servicios extraordinarios derivados de acontecimientos de esta naturaleza. Sexto, no compartimos que se destine una partida de 200.000 euros a Buinsa cuando el servicio de piscina de invierno se ha suprimido y el coste de mantenimiento para el Ayuntamiento presupuestado en 2011 era de unos 180.000 euros. Los servicios que supuestamente se quieren mantener en 2013 con la partida presupuestaria destinada a Buinsa no son legalmente asumibles por esta empresa pública, al exceder de su objeto social estas actividades y no haberse realizado el correspondiente expediente administrativo de autorización municipal para que la empresa pública preste el servicio. Séptimo, reducción de la partida de gratificaciones u horas extraordinarias como medida no solo de ahorro, sino de fomento de empleo. Séptimo, con las enmiendas parciales al presupuesto planteadas en los números anteriores, planteamos incrementar las siguientes partidas en los términos establecidos en el ALEXO que a continuación leeré. Las partidas a incrementar son emergencia social, sanidad, educación, diversas bibliotecas, diversas culturas, diversas juventudes, diversos deportes, diversos comercios, solidaridad y otros servicios sociales, transferencias bandas de música, transferencias escuelas de música, transferencias fallas, transferencias asociaciones culturales, transferencias asociaciones deportivas, transferencias asociación empresarios de Buñol. Con las enmiendas planteadas damos satisfacción a un reconocimiento legal y no ficticio de prácticamente toda la deuda de las subvenciones de las asociaciones del 2012, así como del apoyo a las partidas sociales con incrementos significativos frente a las propuestas planteadas en el borrador de presupuestos 2013 del Gobierno local. Enmiendas parciales al presupuesto 2013. Partidas a minorar en gastos. Altos cargos, el 15% supondrían 10.000 euros en la totalidad de esa partida. Gratificaciones, horas extraordinarias, una reducción de 20.000 euros. En las cuotas de la Seguridad Social, como consecuencia de las reducciones de esa partida de altos cargos, 3.300 euros. En diversos jurídicos, como lo iba a llevar Diputación, 20.000 euros de reducción. Mantenimiento de jardines y limpieza viaria, al mantenerlo con personal propio del Ayuntamiento, 15.000 euros. En cuanto a la recaudación voluntaria, a llevarlo con personal propio del Ayuntamiento, 30.000 euros. Las revisiones catastrales, a llevarlo por la oficina técnica, 30.000 euros. Otras indemnizaciones, que son las retribuciones de los concejales de la oposición, 1.700 euros. Y las retribuciones o la partida de Buinsa, reduciríamos de 200.000 euros a 120.000, reduciendo 80.000 euros. En total, 210.000 euros. Las partidas a incrementar serían, a Emergencia Social, destinaríamos de esos 210.000 euros, 15.000 euros. A Sanidad, 5.000 euros. A Educación, 15.000 euros más. A Diversos Bibliotecas, la aumentaríamos la partida que está recogida en el presupuesto propuesto por el Gobierno, 6.000 euros más. A Diversos Cultura, la incrementaríamos en 15.000 euros más. A Diversos Juventud, en 4.500 euros más. A Diversos Deportes, en 7.500 euros más. A Diversos Comercio, 10.000 euros. A Diversos Solidaridad y otros servicios sociales, 10.000 euros. Transferencias Bandas de Música, además del presupuesto propuesto por el Gobierno, 71.993, recogiendo prácticamente la totalidad de la deuda del 70% que no se pagó el año pasado. Transferencias de Escuelas de Música, 5.910 euros más. Transferencias a las Fallas, 3.080 euros más. Transferencias a asociaciones culturales, 3.080 euros. Transferencias a asociaciones deportivas, 31.997 euros. Y transferencias a asociación de empresarios de Buñol, 5.940 euros más. En total, los 210.000 euros que hemos minorado del resto de partidas. Vale, votos a favor de que se incluya en el orden del día. Se incluye en el orden del día. ¿Votos en contra? Atenciones. Atenciones. No prospera la enmienda. Por lo tanto, pasamos a votación del presupuesto. Gracias. Por el receso que ha habido, hemos estado hablando con el Partido Socialista y decir que únicamente aquí el Partido Socialista sí que asume y firma el documento este que he dicho yo antes. Y según nos ha dicho el Partido Socialista, el alcalde no quiere firmar este documento. El alcalde no, Izquierda Unidad. No hay ninguna alternativa tampoco. Entonces nosotros, después de valorarlo, vamos a abstenernos, aunque la digamos y vamos a votar en contra, pero vamos a abstener. Pero yo lo que quiero hacer públicamente aquí, una vez más, es que el alcalde que tenemos no es una persona de fiar la credibilidad que tiene. ¡Silencio, por favor! Porque no quiere asumir un compromiso que no hemos hecho nosotros de primera. Nosotros lo que queríamos era... ¡Silencio, por favor! Oye, ¿mantenemos silencio o no? Nosotros lo que queríamos era que se asumiera el compromiso de que estos presupuestos se iban a pagar, pero parece que parte del equipo del gobierno no está dispuesto a asumirlo. Entonces nosotros, digamos, después de estar hablando con el Partido Socialista, vamos a fiarnos de lo que es el Partido Socialista, de que asumase compromiso y hacer públicamente aquí la situación que hay dentro de lo que es el gobierno y la falta, digamos, de compromiso para poder cumplir lo que es el gobierno. Bueno, yo solo voy a hablar, porque creo que se ha hablado largo y tendido. Me gustaría replicar, y necesitaría más de diez horas para replicar lo que ha dicho el Partido Popular. No, por favor. No, no, sí, sí, me gustaría, lo haré, lo haré públicamente en los medios. Hoy voy a, por respeto ya a la gente, creo que ya toca la cuestión. Y es que la alternativa no firma ningún documento porque es un partido político que tiene que negociar entre él mismo, ¿vale? No un documento que yo lo he visto hoy, por cierto, lo he visto hoy, sensualmente. Se lo tengo que presentar a mi partido y mi partido me dedica lo que hago o lo que no tengo que hacer, ¿vale? Esa es la primera cuestión. Firmar un documento cuando luego se va a aprobar, o no, no lo sé, una moción del Partido Socialista que es más garantista, más completa que lo que habéis presentado ahí, bastante más garantista y más completa y que nosotros sí que vamos a apoyar, pues me parece que es una, no sé, porque te quieres poner una medalla, pues fantástico, Paco. Ponte la medalla y pa'lante, no tengo ningún tipo de problema. La medalla pa' ti. Pero es que la alternativa es un partido que tiene que valorar ciertas cosas y por eso no he estado, no he estado, no he estado. No lo he visto, no lo he visto. No lo he visto con mi partido. A ver, quiero dejar claro una cuestión para que no haya ningún tipo de dudas. La cuestión esta se surcita cuando Paco propone que el papel que han presentado las entidades, las sociedades, se firme por los representantes en el Gobierno, en este ayuntamiento, para que tengan una garantía de que se van a cumplir los acuerdos a que se llegaron con ellas. Vale. Ese escrito entra en este ayuntamiento seis días después de que el Partido Socialista haya presentado una moción, tal y como se acordó con las asociaciones, para garantizar esos acuerdos, para que sea un acuerdo de pleno el que respalde los acuerdos a que llegamos con las asociaciones. No obstante, tengo que decir que si leéis la moción que presentamos nosotros y leéis el escrito que metieron los empresarios seis días después, veréis que, en esencia, dice exactamente lo mismo. ¿Vale? Ante la situación de que nos proponen, si se firma, nos propone Paco Carrascoza, porque considera que eso es más garantía para las asociaciones, nos propone que ese es su objetivo, conseguir esas garantías, y con lo cual se extendría en el presupuesto, en lugar de votarlo en contra, la respuesta del Partido Socialista de principio ha dicho que no tenemos inconveniente en firmarlo, porque dice lo mismo que la moción. No dice más. Dice incluso más en algunos aspectos. Pero una vez corregida la moción, porque la informó el interventor en contra y se corrigió, la moción dice prácticamente lo mismo, quitado el encabezamiento, que dicen que no están de acuerdo con que no puedan cobrar toda la subvención del 2012 y que no están de acuerdo con que no se le pague todo lo que se le debe del 2012 en el 2013, en lugar de fraccionarlo. Pero, bueno, no estamos de acuerdo en esto y en esto. No obstante, solicitamos. Y lo que pone a continuación de lo que solicitan es lo que recoge la moción. En esencia es lo mismo. En esencia. Pueden haber algún matiz, pero en esencia es lo mismo. Con lo cual nosotros hemos dicho que dice lo mismo que nuestra moción, no tenemos inconveniente en firmarlo. Hay quien, pues tiene inconveniente en firmarlo y dice que ese papel no lo firma porque no lo ve necesario. Vale. Nos ha llamado ahora, hemos estado hablando del tema y me ha dicho que el Partido Socialista lo firma. Y no he contestado yo, ha contestado mi partido. Estaban mi partido, los representantes de mi partido, entre otros, el secretario general. Ha dicho que nosotros no tenemos ningún inconveniente en firmar ese papel. Es por el pleno, pasado mañana. ¿Por qué? Porque dice lo mismo que nuestra moción. Con lo cual, y se le ha dicho, que se le va a firmar. Por el Partido Socialista. ¿Que quiere un papel que solo lleva la firma de las asociaciones del Partido Socialista? Si dice lo mismo que la moción, no podemos. No tenemos por qué poner ningún inconveniente. Ese es nuestro punto de vista. Y así se lo hemos transmitido. Lo digo para aclarar lo que parece una cosa turbia en un principio, que no lo es. Vale. La intervención, hombre, yo no es que no soy claro, es que soy clarísimo. Yo no firmo un documento de ese tipo. Yo no firmo la muerte de Manolete. Yo no firmo que el Barcelona vaya a ser el campeón de Europa. Yo no firmo que el Madrid no me gusta cómo juega. Yo no firmo, yo no firmo, obviedades, obviedades. Yo lo que firmo es que cuando apruebe el presupuesto, aquí hay unas partidas. Y las sociedades musicales y entidades saben las que tienen. Y son las que hay aquí. Ni más ni menos. Son las que hay aquí. Para este año, ¿eh? Para el año que viene ya veremos. Dos. Que si no hay más, es porque hay un millón de euros menos... Sí, sí, sí. Hombre, claro. Hombre, claro. ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no hay más? Porque hay un millón menos del presupuesto a consecuencia de que este año no lo sustraen. Y por lo tanto, no oculto nada. No, Paco, no. Y hay porque además, además tú eres un tráfuga que no tienes reconocimiento a los efectos legales ninguno. Que la ley te permite ciertas cosas como es... Y tú eres un dictador. Sí, 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 hombre, claro. Sí, sí, sí. Que ya lo tengo. Déjame hablar, Paco. Paco. Paco, a favor. Esto que a mí me has dicho cosas, me has dicho cosas y tú ves como yo tengo... Claro, tengo un más temple que tú. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues tú tienes otras cosas que yo no tengo. Y a cada uno, para nuestros padres y nuestras madres somos los mejores. Y para los demás nos valoran a unos mejores y a otros peores. Por lo tanto, en ese tema no te preocupes. No te preocupes. A ti te conocen y a mí también. Y como somos de la misma generación y de la misma tal igual, no se puede decir. Porque como uno es de la generación A y el otro B. Nos conocen perfectamente. Por lo tanto, en ese análisis yo lo dejo. Yo lo que te digo es que no firmo porque es un chantaje. Porque no representas a nadie. Porque es una imbecilidad lo que propones. Porque es una imbecilidad que va en el presupuesto. Y por lo tanto, para imbéciles no asumo yo tal tema. Es que es así de evidente. Por lo tanto, no oculto. No digo te voy a firmar y te voy a dejar de firmar. Punto. Que lo quieras aprobar, lo apruebas. Que no lo quieras aprobar, ya sabes las consecuencias que tienes. Porque claro, si tú tiemblas y ahora cambias y dices que sí, es porque evidentemente alguien te ha dicho colectivamente de que el no votar el plan de ajuste has hecho un boquete. Habéis hecho un boquete desde el punto tal. Que se va a solventar, evidentemente. Pero con más dificultad, evidentemente. Y por lo tanto, no ahora te llamas a nana. Que no eso, pues nada, vota en contra, a favor o como quieras. Yo, como partido político, nuestro partido político, no entra en tu juego, evidentemente. Porque no representa y porque es una imbecilidad. Votos a favor del presupuesto. Votos en contra. Abstenciones. Vale, por lo tanto, queda aprobado el presupuesto. Aplausos. 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 Vale, otra cosa, Mariposa. Otra. Aprobación. Tienes la mía, ¿eh? La mujer. Es espectacular. Es espectacular. Sí, sí, señora. Aprobación, sí, procede al convenio con la excelentísima Diputación de Valencia para la recuperación ambiental en la carretera, en el camino del juco. Dictaminada favorablemente por unanimidad de los presentes en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación y Empleados Públicos. Bueno, esta obra, como sabéis, es la... El mirador es la supresión del depósito viejo del Ripoll. El depósito viejo del Ripoll se va a quitar y aquello se va a hacer a continuación del paseo a la Alameda que se hizo. Se va a hacer un mirador que dará al auditorio y a la salud y tal. Bueno, en definitiva. Ahí había una propuesta, muy rápidamente, que era el 60% de Diputación y el 40% del Ayuntamiento. Ha cambiado la modalidad y Diputación va a poner el 80% y el 20% en el Ayuntamiento. Por eso era un tema que estaba aprobado ya y ahora se vuelve a aprobar para que los coeficientes sean esos. 80% de Diputación y 20% nosotros. Por lo tanto, es una obra muy interesante y hay unanimidad y la pasamos a votación. ¿Vale? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Aunanimidad? Sí. Aprobación sí procede. Propuesta prórroga de contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y recogida de muebles y en sedes. Dictaminada favorablemente con los votos a favor de Izquierda Unida, PSOE y AVE de la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación y Empleados. ¿Alguna cuestión de esto? Lo que comentamos en la Comisión Informativa le solicitamos, ya que era una prórroga del contrato de recogida de basuras y que daba un año de contrato, si había hecho las gestiones oportunas, porque la Comisión Informativa nos dio traslado que no había hecho ninguna, para ver si había la posibilidad, había tantea alguna otra empresa y cómo estaba algún otro servicio por ahí, de que fuera económicamente más ventajosa, respetando la calidad del servicio que se prestaba en aquel momento, en este momento. Un consejero, sí. Tal y como os dije en la Comisión Informativa, la decisión de renovar o prorrogar el último año, por cierto, del servicio de recogida de basura estaba tomada en base a que estábamos plenamente satisfechos del servicio que nos prestaba esta empresa, que era una empresa que no había provocado ningún problema digno de mención a lo largo de los años que está prestando el servicio, y que considerábamos que, por la naturaleza del contrato que tenemos, difícilmente, sacándolo a concurso, íbamos a obtener un beneficio económico al menos sustancial o que tuviese cierta importancia. Por lo tanto, como Gobierno, habíamos decidido prorrogar el último año esta empresa. Como os conté, el contrato que tenemos con el servicio de recogida de basura, hay cosas que hay que valorar, que nos prestan ese servicio y que la valoración que se hace en el propio contrato no coincide con la realidad, que es el servicio que tenemos de recogida de muebles y enseres, lo cual está valorada esa prestación de ese servicio con una cantidad muy pequeña que no se corresponde con el gasto que tendríamos que hacer si no tuviésemos ese servicio en el contrato y tuviésemos que tener en marcha un ecoparque, porque estaríamos obligados a tener un ecoparque para tratar todos los muebles y enseres que se retiran de la población, aparte de que para los ciudadanos supondría un coste adicional, porque cada vez que se lleva el ecoparque algún elemento, te cobran por ello. Y en este caso los ciudadanos se benefician de que tienen ese servicio gratuito, y el ayuntamiento también, porque no tiene que pagar lo que tendría que pagar por tener en marcha el ecoparque. Esas son las razones por las que hemos decidido prorrogar el contrato. Entre otras cosas porque hay quien todavía es bisoño en el ayuntamiento de Buñol y no se acordará de los problemas que teníamos con el servicio de recogida de basuras por allá por el 2004 o 2005, donde eran unos problemas inmensos de calidad de servicio, unos problemas considerables, hasta el punto de que tuvimos conflictos a nivel comarcal, tuvimos que resolverlos a nivel comarcal. Bien, esta empresa nos ha dado tranquilidad y yo, tal y como os dije, la tranquilidad y la garantía del servicio bien hecho también tiene su valoración, aunque no está en el contrato. Con lo cual, como es el último año, merecido. En cuanto a las gestiones que no he hecho o he dejado de hacer, evidentemente yo ya sospechaba, y así lo comenté, que pedir presupuestos a una empresa de un servicio que no lo vas a sacar a concurso en principio o que lo vas a prorrogar, pues como que no te lo dan. Una empresa, cualquier empresa de esas dimensiones, como las que se dedican al servicio de recogida de basura, se molestan en hacerte un estudio cuando tú les mandas los pliegos para que pueda concursar o lo ven publicado, porque por el importe que tiene hay que publicarlo. Pero que le diga yo, oye, mira, a ver, hazme un presupuesto sobre este contrato, pero ¿qué lo vas a sacar a concurso? Pues mira, de momento no. Oye, pues cuando lo tengas que sacar ya me lo darás. Pues más o menos, no me han dicho eso, pero más o menos no lo oía, pero la risita se les intuía cuando... Oye, ¿tú me harías? No, es que quiero saber si lo puedo conseguir más barato de lo que tengo. Como que no es un procedimiento normal, vamos, el intentar hacer esas averiguaciones. Y además en tan poco tiempo que él podría haber dicho, oye, te mando y ya me contestarás cuando puedas. Pero no, tómate lo mando, que lo necesito para pasado mañana, para el pleno para contestar, menos todavía. Con lo cual, sí me he movido, pero no he tenido ningún resultado. En cuanto a tener información de si hoy por hoy se conseguiría algo más barato o no. Eso lo veremos y veremos quién se ha equivocado o no cuando lo saquemos a concurso. Que de hecho, lo digo por lo de sacarlo a concurso, habría que asumir que si se decidiese sacarlo a concurso, el inicio del procedimiento de ese servicio, hasta que se adjudique, señora secretaria, mínimo tres, cuatro o cinco meses. Más o menos, aproximadamente. ¿Cuánto se tarda la otra vez? Termina tres años. Con lo cual, sí, o sea, con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a empezar ya el expediente de la contratación del servicio. Con lo cual, si no lo probamos, nos podemos encontrar con un serio problema del servicio recogido. Lo cual no estamos dispuestos a asumir. Por eso simplemente proponemos que se prorrogue a votación. Bueno, yo como responsable del área de los servicios públicos decidimos, a propuesta mía en el Gobierno, que se prorrogase, porque la empresa, en el momento, está cumpliendo con el objetivo que se le marcó. Como bien dice Eusebio, ha habido con otro tipo de experiencias algunas cercanas a diputación que no eran muy adecuadas. Como bien dice el ecoparque, tener un ecoparque, como sabéis, no lo quiere imponer el consorcio Valencia Interior, a lo cual nos estamos negando, porque subiría esa tasa que estáis pagando a diputación. Bueno, diputación es el órgano recaudador. La tasa que pasáis al consorcio Valencia Interior, supergobernado por el Partido Popular, a la cabeza de la calle de Loriguilla, nos pondría 21 euros más a cada recibo de cada casa, por tener un ecoparque, cuando realmente aquí el único fallo que tenemos del ecoparque puede ser el tema de los escombros. Y desde nuestra concejalía estamos mirando alguna solución que no sea costosa y que sea justa con los ciudadanos. Solamente decir eso. Creo que una empresa que cumple, que tiene cuatro años de contrato más dos de prórroga, si está cumpliendo, lo lógico y lo normal es que haya un trato político sucesivo, seguro, y que las empresas, el ayuntamiento, sea quien decidirá. Además, si no es una empresa como otras, que exigen el pago, que están ahí detrás, que trata bien a los trabajadores, no como en Sevilla, donde gobierna el PP, o Jerez, donde gobierna el PP, que han tenido unos problemas con la basura enormes, por buscar a veces empresas que no son adecuadas, a veces por ahorrárselos duros, pero en cuestiones de basura, sanidad, limpieza, nosotros preferimos tener este contrato, que lo consideramos lógico, y no aventurarnos en cosas que además nos dejaríamos muy mal, porque si ahora pedimos presupuestos por ahí y luego les dejamos a las empresas colgadas, pues no quedaría muy bien para, dentro de nada, que nos obliga la ley a sacarlo. Por lo tanto, falta nada para empezar el procedimiento para el año que viene, pues solamente es algo lógico que terminar este año, y dentro del año que viene, pues ya intentar conseguir una ventaja económica, medioambiental, que también la estaremos buscando, y de calidad también. Bien, vale, pasamos a la votación. Votos a favor. Espera, espera, espera. Ah, fatal. ¿Votos a favor? A ver, espera, que me aclaré. ¿Votos a favor? Vale, lo tengo claro. ¿Votos en contra? Sí, en posición más rápida. ¿Abstenciones? Pablo no, no. Ah, no, una extensión. Pablo no, es una extensión. Vale. Ah, no, ha votado, no. Lo que da por vos. Vale, si no te da igual, ¿eh? Vale. Sezo, venga. Se aprueba, ¿eh? Se me ha dado la cubita. Como la vela, ¿no? Aprobación si procede a propuesta a reconocimiento de deuda a ejercicio 2012, dictaminada favorablemente por unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación y Empleados Públicos. ¿Alguna cuestión? Sí, todavía lo sabía. Voy a leer la moción. ¿Eh? Voy a leer la moción. No estamos hablando de reconocimiento de deuda. Ah, perdón. Recomendimiento de deuda. Creía que iba a ir a estar. Perdón. Y la cantidad que es. Sí, tienes ahí el papel de reconocimiento. Me había saltado a este punto. Sí, voy a resumir para que sepáis de qué hablamos. La propuesta de acuerdo se trata del reconocimiento de deuda del año 2012. Como ya lo he dicho antes, esto es las facturas que se han quedado sin consignación en el presupuesto y que se tienen que atender con los recursos del presupuesto del año siguiente. Al final, aquí dice lo siguiente, examinado el listado de facturas, que presenta la intervención, que ascienda un total de 194.501 euros, 194.501 euros respecto a los 625.000 que se reconocieron en el año anterior, con lo cual se han bajado, como decíamos antes, 400.000. Vale, he visto considerado el artículo tal, visto el informe de intervención, se propone al ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. ¿Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos correspondiente al ejercicio 2012 por importe de 194.000 euros? ¿Esto qué quiere decir? Que se solicita al Pleno que se apruebe el pago de todas esas facturas. Si no se aprobase, evidentemente esas facturas no se podrían pagar. Vale, intervenciones. ¿Votos a favor? Quedan dos y el robo y preguntas. Vale, ¿siete? Siete. Propuesta relativa a compromiso de pago del ayuntamiento dictaminada. Vamos a ver, aquí se han presentado enmiendas, ¿vale? Se dictaminaron favorablemente dos enmiendas propuestas y luego posteriormente se dictaminó favorablemente el texto refundido con las enmiendas propuestas. Todo ello por la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación y Empleados Públicos. Ahora se tendrá que hacer los impuestos de votación, primero las enmiendas y luego las enmiendas. Nosotros que vamos a introducir enmiendas también. Vale. Entonces, ¿el procedimiento? Los procedimientos es que se votan primero las enmiendas, ¿vale? Y luego se vota la totalidad. Pero tendrá que dar el procedimiento, ¿no? Sí, doy lectura a las enmiendas, ¿no? Sí. Vale. Yo también te quería introducir algunas. Enmiendas. Enmiendas. Pero primero son unas y luego otras, ¿no? ¿La usted dio? A ver, las enmiendas se presentan a una propuesta de acuerdo a través de una moción que básicamente la voy a leer. Dice, el Pleno del Ayuntamiento de Buñol aprobó los presupuestos del 2012 en el mes de diciembre del 2011. Presupuestos que, a fecha de hoy, están prorrogados. En la base 23ª de ejecución del presupuesto, apartado 8, se asignan determinadas subvenciones nominativas a entidades y asociaciones de Buñol por el sistema de concesión directa. En la misma base, apartado 9, se dice que se ha previsto un ingreso finalista, aportación de particulares, por un importe de 200.000 euros, para financiar las subvenciones que, a continuación, se detallan de conformidad a la base 11.5 del gasto que prevé financiar con dicho ingreso, de naturaleza extraordinaria que se ingresen dichos compromisos. Detallando a continuación las mismas. No las voy a leer porque son cifras ingorrosas. Bien. Como se ha dicho, el 70% de los importes de las subvenciones que debían recibir el conjunto de las asociaciones y entidades de Buñol quedaba supeditado el ingreso de una multinacional instada en nuestro término municipal Estado-Nación. No ha sido todavía ingresada y, por tanto, el Ayuntamiento de Buñol no ha podido hacer efectivo, se pagó. Tal y como se explica en las bases de ejecución del presupuesto del 2012. El compromiso del Ayuntamiento de Buñol es firme con nuestro tejido asociativo. Por tanto, debemos articular los mecanismos para hacer frente a todos los compromisos de pago por los servicios, el trabajo y el esfuerzo realizado por ellas. Y aquí es donde se produce en la enmienda al texto original, que voy a obviar leer, pero que la enmienda dice... ¿Léelo todo? No, no, ¿para qué? Si no va a figurar en ningún sitio. Voy a leer lo que se propone que se apruebe. Lo que no se propone para aprobar no lo voy a leer. ¿Para qué? O sea, hay que aprobar la enmienda... Hay que aprobar las enmiendas primero y luego todo el texto. ¿Pero hay que aprobar el acuerdo inicial? A ver, sigas. Es que se aprobó la comisión. Se aprobó la comisión de información. Vale, y ahora la enmienda que hacía una corrección sobre un error en estas cantidades y sustituir el punto 1 y el punto 2, el texto del punto 1 y punto 2 de la propuesta, que es lo que no leo, lo que ponía antes, porque tenía informe negativo del interventor y hubo que cambiarlo para que el informe no fuese negativo. Y dice así. La propuesta de Eusebio Sáenz-Jarrajosa, portador del Grupo Municipal Socialista, y visto el informe del interventor, propone las siguientes enmiendas o correcciones, como queráis. En el cuadro de las cantidades globales, donde dice tal cifra ha de poner tal y donde dice cuál ha de poner cuál. Y ahora, lo importante. Ve, en las propuestas de acuerdo, que hay tres puntos, sustituir los puntos 1 y 2 por estos puntos. Primero, en el caso de recibir la donación que no se ha recibido, el Ayuntamiento de Buñol destinará el importe de la misma a financiar las citadas subvenciones hasta alcanzar el importe previsto en las bases de ejecución del presupuesto del 2012. Es decir, si se recibe la subvención, destino el que tenía. Punto 2. No obstante, de no recibir dicha donación, el Ayuntamiento de Buñol se compromete a subvencionar a las asociaciones, conforme a los criterios establecidos en las bases de ejecución del 2012, con los propios recursos del Ayuntamiento, habla de recursos económicos, a razón de un 30% en el 2013, tal y como se ha previsto en la propuesta del presupuesto, un 30% en el 2014 y un 40% en el 2015. El punto tercero quedaría exactamente como en la moción original, que si queréis lo leo. Dice, tercero, vista la necesidad económica para el normal funcionamiento de las entidades y asociaciones, el Ayuntamiento de Buñol buscará todas las fórmulas posibles para hacer frente a los compromisos económicos con las entidades de manera urgente. Y en eso consta las enmiendas, si se aprueban las enmiendas, para incorporarlas. Procedemos a la votación de estas enmiendas para tener claro si se aprueban o no. Vamos a hacer una enmienda, o sea, es una ampliación del texto de esas enmiendas. Pero para ampliar eso tiene que estar aprobado. Si no está aprobado, uno puede ampliar algo que no existe. Estoy preguntándolo. Dejar que intervenga o la secretaria, que es técnicamente, o el señor que ha presido el pleno, no en cara de tal cual. Yo, si queréis, votamos la primera enmienda y luego pasamos a la votación de la segunda. Si quieres leerla, luego pasamos a toda la votación. De no ser incompatible, que tenemos que rechazar. De no ser incompatible, es una ampliación. Se pasa a leer, Marcial, si quieres, la enmienda y luego se pasa a la orden de las votaciones. Vale, lee la enmienda. La enmienda es donde, en el segundo punto, en la propuesta de acuerdo de sustituir los puntos 1 y 2, en el segundo punto, donde se habla, tal y como se ha previsto en la propuesta de presupuesto para 2013, y se ha razón de un 30%, tal y como se ha previsto en la propuesta de presupuesto para 2013, recoger lo que dicen las entidades, las sociedades musicales y la asociación de comerciantes, el Club Deportivo Buñol, expresando que sean abonadas en su totalidad y trimestralmente. Esa incorporación. Antes del 31 de diciembre de 2013. Entonces, eliminas 2014 y 2015. No, 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 no. Se amplía en el 2013, que sea trimestralmente, y antes del 31 de diciembre de 2013. Independientemente de cómo quede, yo quiero que el interventor diga si eso necesita informe o no. No necesita informe. Informar el tesorero. A ver, ¿puedo intervenir? No, espera, pero, porque ya que él no es, ¿qué problema hay? Que hay un compromiso de pago. Entonces, eso depende de las intensidades y de lo que tenga y de las capacidades que tenga la tesorería. Tendría que informar el tesorero. ¿Puedo intervenir? ¿Se deja la mesa? Yo entiendo que esa enmienda no es... ¿Y si se habla de que sea el compromiso político de ser abonadas? ¿Puedo intervenir? No, es pago, no es pago. Es igual que yo. El tesorero, él sabrá si sí o si no. A ver, ¿puedo intervenir? Que es que está tan claro como el agua. En el punto tercero, dice, que por eso está puesto así, porque si se pone de otra manera, tienes que pedir informe o te hacen un informe en contra. Dice, vista la necesidad económica para el normal funcionamiento de las entidades, el Ayuntamiento de Puñol buscará todas las fórmulas posibles para hacer frente a los compromisos económicos con las entidades de manera urgente. Una cosa urgente es más que pagar trimestralmente y antes del 31 de diciembre. Entiendo yo. Sí. Interpreto. Por lo tanto, por lo tanto, no, tú puedes hacer todos los chistes que quieras. Por lo tanto, decir que se ponga que se pagará trimestralmente y luego no sé qué, yo creo que el punto tercero lo recoge. Compromiso político que se ha abonado trimestralmente. Sí, vamos a ver. Yo entiendo que de hacer una enmienda… Además, tienen que justificarlo previamente. Evidentemente. El informe, ¿por qué es? Me lo apunta porque es que lo estuvimos comentando de ponerlo. A ver, se comentó de poder asumir en esta propuesta parte de lo que se solicitaba por parte de las sociedades. Y dicho tal cual, yo ya me conozco los inconvenientes, por eso estoy rezando en voz alta, porque ya se me han dicho los inconvenientes que tienen. No obstante, yo paralizar una moción, que lo deja todo completamente claro, que además, reunido yo personalmente con las cuatro asociaciones más representativas de este pueblo, Feos, Litro, Buñol y Comerciante, en ese despacho, a las tres de la tarde me han dicho que la moción les parece perfecta porque les garantiza todo lo que ellos proponen. Si es que no, pues otra vez vuelvo a mentir, pero no tiene más que preguntar. Vale, pero es cuestión. Cuestión. Yo entiendo que esa propuesta, porque es que de alguna forma lo hace más engorroso. ¿La mantenéis o la retiráis? ¿Es que la enmienda? Si no nos permite entrar a la discusión en internet. Claro, es que no nos permite. Pasamos a votar esa. Eduardo, ¿no se puede votar? Estáis hablando de pagos. Cuando hablas de pagos... Compromiso político de abonar a las cantidades. No, Pablo. Vamos a ver. Hay una falsa educación. No, no, no. ¿Compromiso político? ¿Es lo que dice? ¿El tesorero... ¿No le informa favorablemente a la palabra? El tesorero es el que tiene que decir si se va a pagar o no. Entonces, vale, pues, ya está claro, está claro. No le informa, no le informa favorablemente. Vale, pasamos a votación la... Las enmiendas. La propuesta que ha hecho... Las enmiendas primero, si se aceptan. Bueno, las enmiendas con la otra, que es el original. Es todo, no lo vamos a separar. Primero la enmienda. Primero la enmienda. Vale, la enmienda. Voto a favor de la enmienda. ¿Unanimidad? ¿Unanimidad? Vale. ¿De cómo queda la propuesta? Ahora el texto es refundido, todo el texto. Unanimidad, ¿eh? Queda aprobado por unanimidad. Y la última, antes de lo que preguntar. Ocho, proposición relativa a la supresión del servicio de ambulancia, soporte vital básico de Buñol. Asunto no dictaminado por la Comisión Informativa. Por lo que primero hay que ratificar la inclusión del punto en el orden del día. ¿Es la de la ambulancia? Sí. ¿La incluimos? Sí. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? Sí. Queda incluida. Vale, ¿puedo leer? Sí. Como todos saben, desde el 1 de marzo no disponemos del servicio de ambulancia 24 horas en la población de Buñol y tenemos que compartirla con la localidad de Chiva y con las localidades de Alborache, Macastre, Yato, Bacheste, Corte de Payas, Millares, Dos Aguas, Turismo, Montroy y Montserrat. Es decir, una auténtica barbaridad. El pasado 5 de marzo, el excelentísimo Ayuntamiento de Buñol mantuvo una reunión con el director general de asistencia sanitaria, señor Guillermo Ferrán, en la cual le explicamos las características de la comarca. Estas características, como todos conocemos y sufrimos, es que nos encontramos en una comarca con un déficit sanitario y asistencial muy grande. Porque en esta comarca, pese a tener una población mayor a las 60.000 personas, no disponemos de las condiciones mínimas, con unos servicios de urgencia mínimos y que se mantienen de la misma forma desde los años 80. Con una carencia de especialidades, pese a las reiteradas peticiones de inversiones en la comarca y pese a que se prometió un centro de especialidades que debería estar construido en junio de este mismo año. Sin duda alguna, la mentira más grande de las que se conocen, perteneciendo al hospital de manifiesto de gestión privada y peor que el hospital de la FEA, al cual pertenecíamos. Pese a todo ello, la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, perteneciente al Partido Popular, está realizando una serie de recortes que ya han llegado a la población de Buñol. Hace unos meses, desde la Consejería de Sanidad del Ayuntamiento, denunciamos que los recortes pronto llegarían a nuestra comarca, ante la cual la oposición destacó que todo era una mentira y acusaron a este concejal de ser alarmista sin motivo y querer jugar con los sentimientos de los vecinos y vecinas de Buñol. Bien, pues desde el pasado 1 de marzo, los recortes se producen en materia sanitaria. Estamos hablando de un recorte bestial, que deja desamparados a nuestros vecinos durante 12 horas diarias y por la noche. Estos recortes dejan a nuestra comarca una sola ambulancia, con una población que supera las 60.000 personas, con una extensión de kilómetros que supera los 80 lineales, que además, más del 90% de su recorrido es por carreteras secundarias y con un tiempo estimado de más de dos horas de media entre servicio y servicio. Y en casos excepcionales pueden pasar de tres horas, lo que va a provocar que la cantidad de servicios en una noche sea de uno o dos como máximo, dejando desamparados al resto de ciudadanos y pacientes, que deberán esperar la ambulancia más cercana desde Manises o, en el peor de los casos, a esperar al SAMUR de Utiel o Torrente. Es decir, una espera donde la vida del paciente correrá un serio peligro. Esto significa que con estos recortes realizados por la Consejería de Sanidad están poniendo en peligro la vida de los ciudadanos. En la reunión mantenida, previa petición del Ayuntamiento de Buñol y con la invitación por parte de nuestro consistorio a los demás alcaldes de la comarca, le trasladamos el malestar ciudadano y por parte del Gobierno de Buñol. Fuimos inflexibles en la petición. Hay que restituir el servicio de ambulancias a 24 horas, sin excepción ni excusas. Y vamos a seguir reiterando lo mismo. Con la salud y las vidas humanas no se puede jugar. Ante esto, el director mantuvo que los recortes que se realizaban eran necesarios para la estabilidad económica y eficiencia, y que, por tanto, primaban los intereses económicos por encima de vidas humanas. Ante todo esto, se propone en el Ayuntamiento de Buñol adoptar los siguientes acuerdos. Comunicar al director general de Asistencia Sanitaria y al conseller de Sanidad nuestro malestar ante los recortes realizados por su consellería, y decirle que, de forma inmediata, restaure el servicio de 24 horas en la ambulancia situada en Buñol. Comunicar al presidente de la Generalitat Valenciana, el señor Fabra, que detenga los recortes en nuestra comunidad. Comunicar y pedir a todos los alcaldes de la comarca que eleven esta moción para su aprobación y hacerle saber de la importancia de la unión en este caso, dejando los intereses partidistas a un lado. Y, por último, dar traslado a todos los grupos políticos de las Cortes Valencianas esta propuesta, así como al síndic de Greuches. Vale, ¿intervenciones? Nosotros queríamos hacer una propuesta de enmienda. Vale. Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que se ha presentado y queremos poner un punto más, un punto quinto, en el que consiste, en su redacción, estudiar el inicio de acciones judiciales, en su caso, contra el responsable de la reducción del servicio de ambulancia de 24 a 12 horas. De acuerdo. Bueno, muy bien, Marcial, fantástico. Lo vas a pagar tú con tu sueldo, ¿no? No, es que, como compraste un desfibrilador con tu sueldo al CD Buñón, a lo mejor deberías comprar a uno a todos los familiares, a todas las familias de este pueblo, porque, claro, y a lo mejor cursillos de primeros auxilios, cursillos de primeros auxilios para todos. Mira, escucha, hipocresía y demagogia, fuera, ¿eh? Vosotros sois miembros del Partido Popular. Tú, en el caso de la mesa ejecutiva del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Valencia. Que ahora digas que no es responsabilidad tuya, pues mira, coges y te vas del Partido Popular. Porque déjame intervenir, déjame intervenir. Sí, sí, es tu forma de lavarte las manos, lavarte las manos. No, 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 si yo ya lo dije públicamente, lo todavía en el debate que no viniste. En el debate que no viniste, ya lo dije yo públicamente. Y este servicio jurídico lo pagará la Diputación gratuitamente también, contra la de la Generalitat Valenciana, es un poco curioso. Porque lo estabas planteando, es que es muy curioso. Es que me parece indecente, indecente. En el anterior pleno te pregunté cuándo iba a iniciarse el centro de especialidades. ¿Y mentiste? Otra vez. Mentiste, claramente. Si no hay falta, entra en la página del Partido Popular, en la web, y lo pone. 15 de abril, noticia. Nos congratulamos que el Partido Popular haya conseguido el centro de especialidades en el 2013. ¿Dónde está? Y os ofrecíais hacer un seguimiento del estudio de dónde se había ido el dinero. Sí, sí, léete tus propias noticias. Antes de las elecciones, cuando mentiste al pueblo de Buñol, descaradamente. Tú y el PP de la comarca. Y ahora vienes como, no, no, lo que pide Rafa al concejal de Sanella, no. Un puntico más. Un puntico más, vamos a hacer acciones judiciales. Que se estudie. No, no, acciones no. Que se estudie. El inicio. ¿No las quieren, vota no? No, no, que se estudie el inicio de acciones judiciales. Es la forma de intentar no oírnos. Es que te sabes mal que votemos. Oye, yo me he perdonado. Guardad, si queréis intervenir, intervenís cuando os toquéis. Levantáis la mano. Va aquí a Cebedo, que a las cosas, estuvo aquí hace unos meses, poniéndonos verde. A Rafa y a mí, porque estábamos diciendo que en mayo, en mayo, en mayo lo que quieren hacer. En mayo lo que quieren hacer. En mayo el Partido Popular quiere cerrar la urgencia en mayo. Coge la palabra, coge la palabra. Si no habla con Guillén Ferran, coge hablar con Guillén Ferran. Ese que es del Partido Popular, que no es un hombre del Partido Popular, de vuestro partido, donde pagáis la cuota. Ven, no vengáis ahora. Es que no, no. Yo, para librarme y lavarme las manos, un puntico más. Va, por favor. Por favor. No, 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 no. Vosotros dijiste, no prometisteis. Dijisteis que habría un centro de especialidades en junio del 2013. Está escrito. Ha dicho que nos congratulamos. No, no, no. Que iba. Un mes antes de las elecciones municipales, eh. Ojo. Lo prometieron en el 2011. En las anteriores elecciones. Para el 2011 lo dijo Rafael Lizardé. Ya está todo arreglado. Y transporte a Manises. Directo. Y ahora nos quitan la... No, no tenemos centro. No tenemos las especialidades que, según Consellería, tenemos. Que hoy ha habido una reunión de la plataforma con Guillén Ferran. Y la Consellería dice que tenemos una especialidad. Y dice, no, no, no tenemos nada. Hoy, pues eso es lo que me dice el Hospital de Manises. Es una vergüenza de gestión que estáis haciendo de la sanidad. Privatizándola, como antes decía Eusebio. Es una vergüenza. Y además, no tenéis ni la vergüenza de decir, mira, escucha, vos habéis pasado. Os habéis pasado. Esto ya es extralimitado. Ya estoy jugando con mis vecinos. Ya da igual que sea uno del PP, del PSOE, de Izquierda Alternativa o de Izquierda Unida. Ya da igual. Y como algunos del PP de Castilla-La Mancha, que sí que pusieron lo que tenían que poner. No un punto quinto a una moción. Un punto quinto a una moción. No, no, no. Tenéis que poner lo que tenéis que poner y hablad con los vuestros. Y si no, cogéis y dimitís. Y ya hemos ido a hablar con ellos. Y si no, cogéis y dimitís. Porque habíais prometido en las elecciones. No prometido, no. Asegurado que habría un centro de especialidades en La Hoya. Los criticáis porque no era Buñol. Pero si la consejería no piensa en Buñol más que para recortarle. ¿Cómo van a poner aquí el centro de especialidades si solo piensan en Chivas? Si nos han castigado, si van a recortar Chivas, dice, va, los rojos que se jodan. Ya lo dice la Anderita Favra. A los rojos que se jodan. Que se jodan. Ellos, como siempre, protestan. Pues una vez que protesten más. Y si no, tenéis que dimitir. Porque habéis mentido. Habéis mentido con una cosa tan seria como la sanidad. ¿Se puede ir? Sí, sí, no. Espera, un momento que yo también quiero interrumpir. Tengo la palabra yo. Tiene la palabra... Si no, pues ni negociar con vosotros. Ni hablar. Es que ni hablar. Muy rápido. Yo no voy a entrar en el perámbulo del tal. Nosotros hemos hecho la reunión con el director general. Y nos llevamos la sorpresa de que era una reunión conjunta. Y los alcaldes de la comarca no estaban y se habían reunido antes. Yo ya manifesté al director general cuál me parecía ese comportamiento muy incorrecto por parte de los alcaldes y por parte de él, que era quien recibía. Pero bueno, en ese tema ya no voy a entrar. Pero yo, después del pleno, cuando se apruebe hoy, dentro del escrito que se le mande a Ferran, le mandaré una carta diciéndole. Ha habido unas declaraciones de Sagrario Sánchez, que es la responsable de la comarca del PP. Y aparte de ponerme como un trapo diciendo mentiras, eso me da lo mismo, pero ha dicho que está negociando contigo el tema de la ambulancia. Por lo tanto, me congratulo. Eso quiere decir, si estás negociando contigo, como el tema es tan fácil, pues claro, no es muy complicado una negociación. Si hay dos ambulancias, te quito 12 horas de 24 y tal cual, la negociación, no hay mucho que negociar. O me la dejas o no me la dejas. Por lo tanto, doy por hecho de que como eres la responsable, lo vas a conseguir. Pongo en tus manos mi voluntad. Punto. Te delego en tal y cual, ya sabes que estoy aquí para lo que sea. Porque ahí os jugáis mucho el bigote, Marcial. Ahí os jugáis mucho el bigote. Porque es que es un tema que nadie lo comprende. Que nadie lo comprende. Y además no es costoso económicamente. Y por lo tanto, no es una situación en la cual digan, oye, es que esto es una montaña. Esa montaña, no estamos en condiciones. Es que eso es imposible. No soy un escalador. ¿Vale? El mundo dirá, pues sí que puede, porque te he visto otras veces. Pero, puede justificar. Pero aquí no, ¿eh? Aquí, los alcaldes, los 7 o 8 alcaldes, tenemos que decirle, oye, ya. 15 o 20 días y remontan a tal. ¿Por qué? Porque está la gente muy caliente y porque afecta a una población y porque hay muchas organizaciones y porque hay muchos pueblos equidistantes a cierta distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y como es muy poco, no podéis putear de esa forma. Eso es lo único que tengo que decir. Y yo se lo diré por escrito. Ya se lo dije allí con más intensidad. Tenemos tres cuartas horas. Y nada más. Paqui. Le pruebas tú. Paqui, Paqui. Pues nada, parece que a José Luis le moleste que nosotros aprobemos una moción que realmente nos importa. Cuando nosotros nos han llamado a consellería, que ha llamado al ayuntamiento para citarse con ellos y hablar de temas de salud pública y el ayuntamiento no ha ido, el PP de Buñol ha ido y ha dado la parada. Y se ha interesado. Sí, señor, no me mires así. Cuando nosotros hemos estado negociando que se mantenga la ambulancia, ¿me dejas hablar, por favor? ¿Me dejas hablar? Es lo de respeto. Pero bueno, perdón. Es que como tú no hablas con el PP directamente, no toleras, no eres coherente, no eres respetuoso y no estás abierto a escuchar a las demás opiniones porque eres una opinión de cabeza cerrada. No, no, no me interesa. No te interesa. No te interesa. No te interesa. No te interesa, no quieres escuchar. Y eso es lamentable. Una persona que se llame de izquierdas no quiere escuchar lo que los demás tienen que decirle. ¿Vale? Porque eso se llama intolerancia. Cuando presumes de todo lo contrario. ¿Vale? Cuando presumes de todo lo contrario. ¿Vale? No me estoy mal. Marcial. No, no he terminado. Ah, bueno, vale, 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 vale. Sigue, sigue, sigue. No nos gusta que quiten la ambulancia, para nada. No nos gusta que falten especialidades. No, no nos gusta. No nos gusta. A mí no me gusta la Coca-Cola. No, no, no hay coloquio, no hay coloquio. Hombre, vamos a ver. Tampoco me gusta. Espera, espera un segundo. No me gusta la Coca-Cola. Oye, vamos a ver, hombre, que todos aguantamos la situación. Interviene uno, interviene el otro y se ha acabado. Y cierra el ponente, que es el consejado. Y ya está. No habéis comentario ni diálogo. Vale, sigue. Esas cosas no nos gustan. No nos gusta que se monte el bulo de que iban a cerrar las urgencias, porque la gente se preocupa. Y luego, no fue verdad, no fue verdad. ¿Qué han quitado la ambulancia? Pues no nos gusta y vamos a luchar por ello. Si hay que aprobar esta moción que presenta Izquierda Unida, nosotros somos... Bueno, la consejaría de salir. La consejaría de salir. La consejaría de salir. Esta moción que presenta Rafa. Y a mí me parece buena. Yo la voy a apoyar porque yo soy tolerante y soy respetuosa y primo los vecinos. Primo los vecinos antes que mi diferencia política con tuya. Me puedes llamar lo que te dé la gana. Me da igual. Para mí es más importante que esta moción salga adelante que lo que tú me tengas que decir. Muy bien. Para mí es más importante que ponga la ambulancia. Y el centro de especialidades. Y el hospital donde toca. Aquí ya. Eso es lo importante. Que ya nos estamos acostumbrando con mínimos. Oye, que esto no es el cafetín. Hombre, no. Con los mínimos. A conformaros. Le atras es ilusional. Los mínimos. Oye. A mí, lo primero es que me alegra que el PP, en este caso, lo vota a favor, pero las palabras se va a llevar viento. Aquí con las palabras no tenemos nadie por escrito o por escrita. Me da igual. Yo lo que sí que pido y creo que se va a poder ver, o sea, estamos hablando de cosas de un futuro inmediato. Se va a poder ver si el Partido Popular realmente quiere lo que dice o dice lo que quiere, que es diferente. Por lo tanto, habrá que verlo. Yo simplemente digo que este recorte era anunciado, que sabemos que van a haber más, porque hoy mismamente ya han dicho que quitan en la ribera, que ya quitan horario de noche un médico en Alcira, Algemes y Carlec, Uyera, Sueca y Benifayó. Porque eso ya llevan otro, siempre van un poco por delante, el modelo de Alcira siempre va por delante. En fin, quiero decir que va a sonar, porque además nos comunicaron y a Chimo y a mí que esto es un gran marco de recortes, que lo de nuestra ambulancia es un mínimo y que por lo tanto dentro del marco, pues bueno, hay que verlo. Yo sí que quería destacar una cosa y es que este recorte que han hecho la ambulancia, o sea, eso ni han planificado ni han hecho absolutamente nada. O sea, ellos, de un día para otro, cuando se lo comunican en este caso al alcalde.